Radio Jazz No End Desde Valencia, el mejor jazz de la red Buenas noches amigos y bienvenidos a Corazón del Jazz Soy Lorenzo Riols y esto es Radio Jazz No End Emitiendo, como siempre, desde nuestros estudios en el barrio de Ruzafa, en la ciudad de Valencia La larga noche de jazz moderno está poblada por miles de veladas de música eterna En oscuros clubes, mucha de ella, perdida para siempre en el éter Solo algunos de estos momentos han sobrevivido en registros discográficos y nos permiten revivir El genio de aquellos héroes que, sin gloria y sin reconocimiento, atravesaron aquella noche oscura para luego desaparecer Y algunos de los más brillantes instantes eternizados en las cintas magnéticas Acontecieron en Japón Los que nos seguís ya desde hace algún tiempo sabéis de nuestra especial predilección Por los registros efectuados en el país del sol naciente por músicos norteamericanos Especialmente en la década de los 70 y también de los 80 del pasado siglo en escenarios de aquel país Registros que brillan gracias especialmente a la devoción y al respeto del público nipón Hacia artistas que en su propio país habían sido prácticamente olvidados O pasaban penurias y dificultades Y es esa devoción la que parece impulsar a aquellos artistas a darlo todo en el escenario A ofrecer lo mejor de su arte para corresponder a la entrega y a la generosidad de ese público tan diferente al de su país Y también está desde luego el nivel, la calidad técnica de estos registros Que suele ser verdaderamente destacable Porque no hay que olvidar que en aquellos años las empresas tecnológicas japonesas Como Sony o Technics o Pioneer Comenzaban a destacar por sus desarrollos tecnológicos en el ámbito del vídeo y del audio Sin olvidar también el trabajo exquisito de los ingenieros de sonido nipones Así que esta noche regresamos a Japón Y lo hacemos acompañando en este viaje a Joe Henderson Uno de los más grandes saxofonistas de la historia del jazz moderno Que en el año 1971 se embarcaba en una breve gira por aquel país lleno de misterios y de contrastes Pero antes de comenzar nuestro viaje Es preciso recordar el contexto, el momento de la carrera de Joe Henderson En el que se produce este viaje Porque a pesar de las extraordinarias grabaciones que el saxofonista Había protagonizado para Blue Note a finales de los 60 Registros que hoy sabemos que fueron esenciales en la construcción Y en el desarrollo del jazz moderno, del post-bop modal de los 60 No había conseguido Henderson ni mucho menos el favor del público y de la crítica Hoy sabemos de su importancia desde luego También recordamos su trascendental intervención como Sideman en grabaciones de otros músicos En álbumes legendarios como The Sidewinder de Lee Morgan que escuchábamos en nuestro último podcast O Point of Departure con Andrew Hill O Red Clay o Fresh Light con Freddie Hubbard De alguna manera Henderson era un músico para músicos Que sabían reconocer su genio No hay que olvidar que el propio John Coltrane En 1960 recomendó a Miles reclutar a Henderson Para sustituirle en aquel mítico primer gran quinteto Pero el tío Sam tenía otros planes para él Y había reclutado a Henderson para el ejército Donde pasó dos años destinado en Europa Teniendo la ocasión de conocer en París a Bud Powell A Don Byers o a Kenny Clark Además de aprender francés y alemán Idiomas a los que más tarde en su vida añadió el español y el portugués Nunca lamentó Henderson aquella experiencia Sin embargo, años más tarde Desde enero a abril de 1967 Llegó Henderson a tocar en la banda de Miles Davis En la banda de aquella época Aunque por desgracia no ha quedado testimonio discográfico alguno de aquel periodo Hubiera sido algo extraordinario Haber escuchado a Henderson con Miles Davis Pero no pudo ser Así que cuando llega en los 70 Y el público joven da la espalda al jazz acústico Las cosas no son fáciles para Henderson Pero varias circunstancias le ayudan a mantenerse a flote Por una parte, el pianista Herbie Hancock Que había dejado el grupo de Miles Davis en 1968 Le invita a unirse a su sexteto Con el que efectúa registros tan relevantes como The Prisoner o For Albert Rotunda Tampoco había mucho trabajo para aquel sexteto, desde luego Pero Herbie Hancock era un músico con prestigio Como todos los que habían compartido un escenario con Davis Por otra parte, Henderson firma un contrato con Milestone La discográfica de Orrin Kip News Una empresa modesta pero que Impulsada por el increíble olfato musical de Kip News Uno de los más importantes productores de la historia del jazz Había grabado, iba a grabar también Algunos registros hoy legendarios con artistas como Wes Montgomery o Bill Evans Es en este periodo y en estos registros para Kim News Cuando la música de Henderson Progresa hacia mayores niveles de libertad, de vanguardia Y de compromiso social y político En definitiva, que en aquellos años, a principios de los 70 Joe Henderson se encontraba en el cénit de su carrera en cuanto a técnica A creatividad, inspiración Como intérprete y como compositor Y es en este contexto Cuando en julio de 1971 Henderson recibe la oferta Para realizar una breve gira de apenas una semana por Japón Un viaje que podemos calificar, nunca mejor dicho, de kamikaze Pues Henderson viajaría solo, sin su banda Para tocar con músicos locales totalmente desconocidos para él Y con los que tendría, a buen seguro Pocas oportunidades de ensayar Y es muy probable que aquel viaje Aquel breve viaje fuera hoy una anécdota ya olvidada En la extensa carrera del saxofonista Si no fuera porque gracias a la iniciativa De las discográficas japonesas Dos de aquellas veladas fueron grabadas y preservadas Para la posteridad La gira comenzaba el 29 de julio En el Young Jazz Club de Tokio Donde Henderson se presentaba con músicos locales Con Hideo Ishikawa al piano eléctrico Okunimitsu y Nava al bajo O Motohiko Hino a la batería Músicos separados de Henderson Por un abismo geográfico y cultural enorme Y sin embargo unidos por esa magia Por la magia de ese lenguaje común que es el jazz Porque estos músicos nipones No solo entienden y comparten el concepto musical de Henderson Sino que su técnica es formidable Así que en el escenario asistimos a una casi instantánea empatía A una sinergia que nos empuja y nos proyecta a ir cada vez un poco más allá De sus propios límites Un fenómeno del que como podréis comprobar Del que participa el afortunado público japonés Que asiste entusiasmado a aquel espectáculo La última noche en el club La del 4 de agosto Es registrada por la discográfica japonesa Víctor Y publicada como Joe Henderson Abiliment Pero cuando Henderson y el productor Orlin Kim News Escuchan aquellos registros Deciden adquirir la licencia para publicarlos En su discográfica Milestone Y se publica como Joe Henderson in Japan Que es como ha llegado a Occidente Estas grabaciones y como todavía se pueden encontrar Así que Joe Henderson está ya en el escenario Y comienza la interpretación de un clásico del jazz moderno El tema Blue Boss Compuesto por el trompetista Kenny Dorham Y que el propio Henderson interpretó al lado de Dorham En su primer álbum para Blue Note, Page One Una secuencia de acordes sencilla pero infecciosa Que invita a improvisar durante horas Así que escuchamos ya a Joe Henderson En el escenario del Young Jazz Club de Tokio Interpretando Blue Boss ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con este concierto la gira llegaba a su fin y llegaba el momento de decir adiós a Japón la carrera de Henderson seguiría adelante sin dejar de trabajar y de grabar a su propio nombre y al lado de los más destacados jasmen del momento La resurrección del jazz acústico en los 80 supone también el redescubrimiento de Henderson Que participa en alguna de las bandas All Stars Al lado de algunos de los músicos más destacados del jazz moderno como Chick Corea Con el que colaboró en varios proyectos La grabación en el año 87 del álbum doble de State of Tenor En vivo en el Village Vanguard Con una banda sin piano emulando la experiencia de Sonny Rollins Varias décadas atrás le proporcionó sin duda un gran reconocimiento entre el público y la crítica Pero su definitiva y final consagración llegaría en los 90 Con un contrato para la resucitada discográfica Verbe Con la que todavía tendría la oportunidad de grabar varios registros Entre ellos su emocionado homenaje al compositor brasileño Antonio Carlos Jovín Poco antes de la muerte de este Joe Henderson también nos dejaría en el año 2001 Pero no quisiera despedir esta velada japonesa sin ofreceros lo que yo considero un tesoro discográfico Así que regresamos a nuestra primera cita en el Young Jazz Club Os comentaba que este registro fue inicialmente publicado por Victor La discográfica japonesa y algo después por Milestone Que es la versión que llegó a Occidente como Joe Henderson en Japan Pero ambas versiones no son idénticas Pues la versión japonesa llamada Henderson's Abiliment Contiene un tema no publicado por Keep News Nosotros hemos recuperado esta versión japonesa del álbum publicado por Victor Y estamos en disposición de ofreceros el privilegio de ser de los Tal vez de los pocos aficionados occidentales que pueden escuchar el tema Black Narcissus Que también fue interpretado por la banda aquella noche del 4 de agosto de 1971 Es sin duda la más vibrante y excitante versión de este maravilloso y evocador tema compuesto por Joe Henderson Que os ofrecemos con una calidad de sonido pues bastante considerable Dado que el disco nunca fue reeditado en compact disc Y por tanto las fuentes siempre se remiten a un viejo vinilo Y así nos despedimos Espero que hayáis disfrutado a lo grande de esta velada de música inmortal Y si así ha sido pues os espero en nuestro próximo programa aquí en Radio Jazz Noem Y os aseguro que pondremos todo nuestro empeño en ofreceros algo Algo del mejor jazz de la red Os dejo ya con Black Narcissus en el Young Jazz Club de Tokio Un abrazo amigos 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 Un abrazo amigos